Hay que hacer un trabajo progresivo, acumulativo, eso es lo que tenemos que lograr. Y yo me felicito que anoche los dos candidatos hayan coincidido en ese tema. Seguir atrayendo tecnología, inversión, nuestro país, fíjense ustedes, ahora comienza su trabajo aquí para hacer 406 megavatios. Pero todavía nos quedan 70.000 megavatios para desarrollar en el Perú. Es decir, 140 veces lo que vamos a hacer aquí, o más. Pero para eso necesitamos que vengan los rusos, los americanos, los chinos, los coreanos, los brasileros, y traigan sus máquinas, su trabajo, su tecnología para hacer mejor las cosas, y nos den más empleo. Y permitan a nuestros ingenieros, a nuestros técnicos, a nuestros jóvenes, especializarse en los temas, conocer hasta que el país tenga suficiente riqueza como para aplicar él mismo la riqueza que tiene haciendo más y más grandes obras. Gracias. 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 Gracias.